¿Qué es aquello que me hace inspirar? ¿Qué atraviesa todo el umbral? ¿Qué es aquello que me hace dudar? ¿Qué abre el portal de la locura? ¿Qué es aquello que me hace vagar? ¿Qué es aquello que me hace alterar? ¿Qué pone entre riendas de la espada y la pared? Y dejé de sorprenderte fue porque te encontré Dinosaur, comete sangro porque estoy bajo tus muros Bajo tus muros, hipnosis Laberintos de madrugada Señales entrecruzadas Hipnosis Dos caras de una misma moneda Salvando lo poco que me queda Fui cegado ante tu brillo Entre el oscuro entorno Entré en un callejón sin salida Angosto y sin nombre Me emborracho con alcohol Etílico y barato Desgarraste mi razón Con lógica mediocre Con lógica mediocre Y dejé de sorprenderte Fue porque te encontré Fue porque te encontré Sinosaur, comete sangro Porque estoy bajo tus muros Bajo tus muros Hipnosis Laberintos de madrugada Señales entrecruzadas Hipnosis Dos caras de una misma moneda Salvando lo poco que me queda Encuentro ante mí Un muro por saltar Hago coraje, tomo impulso Y vuelvo a pelear Atrapado estoy En ese laberinto Hipnosis 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 Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.